Música Ante el proceso de desaparición que enfrenta el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, en breve comenzará la liquidación de trabajadores e investigadores. Tenemos un proceso de liquidación que va a iniciar en días próximos y a partir de eso vamos a tener una serie de reuniones con quien estaba al frente para saber cómo nos van a ir pasando las funciones, los pendientes y todos los programas que se hacen. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, explicó que la extinción del SIDEM responde a una reorganización de los recursos del gobierno. El proceso de liquidación de algunos organismos tiene que ver con la racionalización de los recursos, con una mejor inversión en cuanto a que requerimos, para decirlo de manera correcta, redimensionar el aparato administrativo. Respecto al número de trabajadores que serán retirados de la administración pública, así como el monto que se necesitará para liquidarlos, Sierra Arias dijo ignorar esos datos. Eso lo tendrá que ver el organismo liquidador, no tengo el dato. Sierra Arias declinó precisar si otros organismos, dependencias o institutos podrían correr en breve la suerte del SIDEM. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.